Buenas tardes, con el organizador de la primera etapa, Mariano, Mariano Ferrando, de Maffer Bike. Contanos un poco, horario de largada, domingo. Hola Tom, bueno, esperemos que pueda largar puntualmente. La idea es, a las 9 y media está largando. Vamos a cortar las inscripciones a las 9, para así acomodamos todo el tren de largada. Largar a las 9 y media, pensamos dar la comida a partir de las 12, 12 de mediodía, perdón. Y la entrega de premio, vamos a tratar de darle a la 1, porque hay gente que ha pedido poder llegar temprano, tiene un trabajo para hacer. Entonces, la idea a la 1 es empezar a entregar la premiación de premio. Por ahí va a haber gente llegando todavía, pero bueno, precisamos también premiar a la gente y que se pueda ir con su premio. ¿En el día se pueden hacer inscripciones? Mirá, hay inscripciones ahora anticipadas, que se paga mil pesos. Y el sábado y domingo, el que abona la inscripción ese día va a pagar mil doscientos. Para alguien que venga de afuera, ¿tenés algo previsto de alojamientos? Sí, mirá, tenemos el estadio, el estadio de Rivera. Que se comuniquen ya. Sí, porque ya hay bastante gente que se va a quedar, bastantes argentinos que van a quedarse ahí. ¿A cuánto estamos de la ciudad? De la ciudad, siete kilómetros. Ahí está. Después pasamos en el grupo ahí la ubicación. Y bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, que la gente va a estar en el circuito, esperemos bien marcado, va a haber tres vehículos de apoyo, va a estar las motos acompañando. Y contanos, ¿a dónde estamos acá? Acá estamos en el autódromo Eduardo P. Cabrera de Rivera. ¿Y es cierto que vamos a andar acelerando tipo Fórmula 1 por ahí? Vamos a hacer unas vueltitas dentro del autódromo para así la gente se saca la gana. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bostón. Vamos a ver relato de la vuelta larga. Buenas tardes, ¿a un hombre? Marcel. Marcelo, no hay palabras para decir. Che, como estuvo la vuelta? Es muy duro, cara. Es que yo hace, creo, 33 días que no pedaleaba. No pedaleaba, ¿no? Está recuperando, ¿eh? Estoy recuperado ya, pues, aguenteé esto ahí, ¿no? Si aguenteé esto, ya estoy recuperado. Él está en el box número uno, que dice que llegó con uno de aquí de la frontera, de libramiento Rivera. Chapa, ¿cómo está el circuito? Bueno, pessoal, el circuito está bastante desafiador, pero está bueno, quiero que ustedes ven y participen el domingo y ven. ¿En cuánto tiempo tú estás haciendo la vuelta? Tres horas. Tres horas. Tres horas. Tres horas estamos haciendo la vuelta. ¿Cuántos kilómetros? Deu... ¿Cuánto tiempo? Deu... ¿Cuánto tiempo? Deu... Bueno, es esto, el relato de los corredores.